¿Qué se yo? ¿Viste? La idea era gastar menos, Kisi. La idea es bajar el gasto, no seguir gastando en la política, ¿no? Porque, insisto, no es que le vas a aumentar el sueldo a los docentes, a los enfermeros, a las enfermeras. No, 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 no. A los médicos. El tema es dónde va la plata, el endeudamiento, 2.000 millones de dólares. ¿Qué van a hacer con los 2.000 millones de dólares? Kisilov sigue manteniendo todos los cargos políticos, directores, secretarios, subsecretarios, los autos, los helicópteros. ¿Viste? Todo eso que me parece que todos estamos pidiendo que se acabe, ¿no? Esa vida de ricos que tienen nuestros políticos. De hecho, si no me equivoco, Martín Insaurralde era el jefe de gabinete de Axel Kisilov hasta el escándalo del Yategate, ¿no? Hasta que lo encontraron con Sofía Clerici en las aguas del Mediterráneo, en un yate de lujo, tomando champagne. No estoy exagerando en nada, ¿no? ¿Te acordás cómo era? Champagne, ostras. ¿No? ¿Te acordás la historia? Bandido se llamaba el yate. Fue apenas este año, en medio de la campaña electoral. No pasó nada, ganó Termín en Loma, ganó Kisilov en la provincia, nadie le importó. Pero, digo, vos fijate lo que pasa con la plata, con tu esfuerzo. Recién nos decía un oyente, laburo, ¿viste? De las cuatro y media de la mañana, como tantos. Trabajamos, trabajamos y, viste, tenés que ir a pagar los impuestos que son altísimos. Y ves que estos tipos están navegando, ¿viste? En el mar Mediterráneo con un... Con una chica, ¿viste? A la cual se le paga por eso, ¿no? Sí, creo que se le dice prostituta, está bien dicho, ¿no? Entonces, digo, dale, ¿no? Dale. Viste, la gente labura todo el día, hace un esfuerzo enorme para pagar los impuestos y estos tipos, ¿qué hacen con los impuestos? Se la guardan en el bolsillo y la viven como la vivió Insaurralde. Que, viste, que no apareció, ¿no? Nunca más dio la cara. No explicó nada. Nada. Y vos me vas a decir a mí que Insaurralde era el único, que Insaurralde es la oveja negra de la política. Y diga, vamos, muchachos, si todos nos conocemos, todos sabemos quiénes son, lo que han hecho. ¿Me vas a decir que Insaurralde es la oveja negra de la política, en que entonces él robó y los demás son todos buenitos? No, viven así. La gran mayoría vive como Insaurralde. Insaurralde, a ver si lo entienden, Insaurralde no es la excepción. No es la excepción de la política, no es la oveja negra. En todo caso, lo que hacemos todo es tratar de buscar, justamente, ¿no? Los que son transparentes, los que son honestos, lo que nos cuesta a los ciudadanos encontrar políticos transparentes y honestos, ¿no? Insaurralde no es la excepción en la política, no es que él robó. Vean cómo viven, ¿no? Ayer veían los autos de los sindicalistas cuando llegaban a la reunión, a la CGT. ¿Vieron los autos que tienen? ¿Vieron, no? No son como los autos de la mayoría de los trabajadores, ¿no? No, no. Los campos, campos de polo. Mirá que hay que tener caballo de polo, ¿eh? Ser dirigente sindical y tener caballo de polo. ¡Ja! Bueno, entonces, viste, recién lo decía también un oyente, ¿no? ¿Y la justicia qué hace? Y bueno...